Hola que tal, gente curiosa de youtube hoy les voy a hablar sobre un tema que si bien se habla de manera común, no veo que nadie haga algún video sobre los juegos de móvil de transformers, en este video les voy a hablar sobre una lista de los juegos de transformers, espero les guste. Primero que nada comenzaré hablándoles de los juegos por parte de la compañía glue, que esta se encargó de desarrollar en total 4 juegos de transformers, siendo estos, transformers 2007, transformers revenge of the fallen y transformers dark of the moon. Estos 3 juegos como lo indican por el nombre son adaptaciones o más bien están basados en las películas y también cabe recalcar, que estos salieron en el mismo año, de su película respectiva, en los 3 solo podremos jugar como autobots y nos abriremos paso para destruir a los decepticons, pero si no mal recuerdo, les mencione que eran 4 juegos, pues el cuarto juego de transformers por parte de glue fue transformers. G1 Awakening, lanzado en el 2009, era algo distinto a los 3 anteriores, pues este aparte de una mejora gráfica, se puede ver que este es un juego de estrategia, con momentos de combate, como obviamente lo indica el título, aquí utilizaremos a los clásicos personajes de G1 y pelearemos en combates contra los decepticons, tristemente estos juegos no se encuentran de manera oficial, en tiendas virtuales como la App Store o la Play Store, pero si gustan poder darle una probada a estos juegos, pueden visitar el canal de mi amigo Abraham López, donde tiene los links para poder descárgalos en español. Luego de estos juegos también, resulta que se creó otro juego de la película The Dark of the Moon, esta versión fue desarrollada por EA, con gráficos y jugabilidad en 3D, y en donde otra vez tomamos el papel de los autobots, para detener a Megatron y su equipo de decepticons, este juego puedo decir que si bien no era el mejor, si podía entretenerte por un buen rato, lo digo pues este si tuve la oportunidad de probarlo y en lo personal lo describiría, interesante con una historia que se asemeja en algunas cosas a la película, pero en otras es completamente diferente, lástima que durara poco tiempo disponible en la App Store, actualmente desconozco, si hay alguna manera de poder descargar este juego. En el 2002 se publicó, el juego de Transformers Legends, no no hablo de los de las figuras pequeñas, sino de un juego de cartas digitales donde los jugadores, construyen un mazo de autobots y decepticons para usar en el juego, todos los personajes son relacionados a la G1, este juego actualmente no está disponible, ni para descargar o para jugar, pues este era online pero en 2015, se decidió tirar los servidores del juego por falta de jugadores. De este juego pues no puedo opinar, ya que este no tuve la oportunidad de jugarlo, pero si alguno de ustedes pudo déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Ahora toca hablar del juego de Transformers The Age of Extinction, que fue desarrollado por la compañía Dena, que se trata sobre un corredor sin fin, donde tienes que derrotar a los secuaces de Lockdown. Su historia es una aproximación de la trama de la película, y como sorpresa solo puedes usar a los autobots, pero o puedes usar también a los dinobots y a otros personajes que no aparecían en la película, este juego también era en línea, pero era muy divertido, pues eventualmente en su tiempo, introducía eventos donde se podían conseguir a los personajes nuevos u objetos legendarios, si bien una de las cosas que me desagrado de este juego cuando lo había probado fue que no podías jugar lo cuanto quisieras, pues había una barra de energía que tenía que recargarse después de completar 3 niveles, para que pudieras volver a jugar, y otro apartado es que en algunos momentos, se podía sentir como que te forzaban a comprar objetos, pero que aún así era entretenido para poder pasar el rato. Oh si chicos es lo que ustedes están viendo, en una colaboración con Transformers y Angry Birds, desarrollado por Robio, es un juego donde los Angry Birds son convertidos en Transformers y donde los malos en esta ocasión son unos huevos, si como lo oyen amigos, unos huevos, que al unirse con un nuevo kibertroneano que choca con su planeta se convierten en monstruos, que transforman todo lo orgánico en metal, y pues será el deber de los Autobots y Decepticons detenerlos, ahora si bien su trama puede sonar algo mala, en realidad el juego si puede ser algo entretenido y cuenta con una gran variedad de personajes, los cuales podrás usar al avanzar en el juego, el problema que tiene, es que tiene el mismo sistema que tiene Transformers Age of Extinction, donde tenemos que esperar a que se recargue una barra de energía para poder volver a jugar, a pesar de ese defecto lo recomiendo, este por suerte actualmente se encuentra disponible para iOS y Android. Y seguimos con juegos curiosos, pues ahora toca hablar de Battle Tactics, desarrollado por la misma compañía que hizo Age of Extinction, lanzado en 2015, este juego de estrategia, cuenta con más de 75 personajes diseñados después de juguetes de diferentes líneas, incluyendo, Generations, Classic y Combiner Wars, en cuanto a la jugabilidad del juego, constaba de armar un equipo de Transformers, que podía constar de Autobots y Decepticons, donde cada uno tenía diferentes habilidades, no podría describir de lo que opino del juego, pues no lo pude probar y tristemente este juego ya no se encuentra disponible, pues quitaron el juego en el 2016, de las tiendas, ya saben chicos, si alguno de ustedes lo probó cuéntenlo en los comentarios. Ahora vamos con algo más actual, toca hablar del juego de Transformers Robots Indies Vice, un juego que, si no mal recuerdo, todavía se encuentra disponible en las tiendas como Android iOS, el enfoque principal de este juego, fue permitir a los jugadores escanear el símbolo Autobot o Decepticon de los juguetes de la línea, al escanear estos símbolos, se desbloquea, temporalmente el nuevo personaje jugable, si el jugador no lo había desbloqueado de manera permanente, en cuanto al gameplay del juego, tiene lugar en un entorno 3D, visto desde un lado y mirando hacia el suelo en un ángulo de aproximadamente 30 grados, al igual que personajes con diseños 3D, este juego, a pesar del tiempo que ha pasado, no me he dado la oportunidad de jugarlo, no podría recomendarlo o decir que es malo, por lo que no mencionaré nada adicional a este juego. Y ya casi por terminar, sigue un juego de Transformers al estilo de juego como Clash of Clans, ya que tenemos que construir, nuestra base, con defensas y recursos, usando a los Autobots o Decepticons, creado por la Batflip Studios, en junio de 2016, la trama que el juego se trata de que, los Autobots y Decepticons regresan a la tierra, para luchar por los recursos. A medida que avanzamos en el juego, se revela más sobre el plan maestro de Megatron, y lo que está buscando en la tierra, este juego, separa algunos personajes en diferentes clases como unidades de ataque, por ejemplo, guerreros, unidades aéreas o hasta combiners que podías utilizar, en el campo de batalla, lo bueno que el juego, todavía se encuentra disponible de manera oficial. Y como último juego, actualmente, en la fecha de este video, está Transformers Forget of Fig, un juego de peleas, con estilos de RPG, donde podremos, usar a los personajes, de G1, de Astuars y del Vyverse. Desarrollado por Kablam y lanzado en el 2017, algo interesante del juego, es que a los Transformers, los separaban, por clases, diferentes, que unas tenían una ventaja alta contra otra, parecido como a los juegos de Pokémon, en el sentido de los tipos elementales de cada Pokémon, que cada uno tiene desventajas y ventajas contra otro, lo digo para que entiendan mejor, lo mejor de todo es que con el tiempo, han añadido evento que han agregado a nuevos personajes, y su gameplay fácil y divertido, de comprender, en mi opinión diría que es uno de los mejores juegos para móviles, en lo personal super recomendable, para un fan. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video, y lo más importante que hayan conocido, algún nuevo juego de Transformers, y si ya los conocías todos, pues es que eres un gran fan, recuerden si habían probado algún juego de estos, pueden dejar sus opiniones en los comentarios y con gusto los leeré, muchas gracias por ver y que tengan un excelente día o noche, adiós guapos.